Aula abierta, tu espacio de Rededuca, donde aprenderás, inspirarás y enseñarás. Tener conocimiento de la asignatura a impartir no conlleva siempre la eficiencia en la enseñanza, tanto desde el punto de vista del profesor, para el aprovechamiento de su tiempo, como desde el punto de vista del alumnado. Hemos atravesado un cambio de paradigma en la educación. Además, hemos pasado también de la preocupación por el acceso a la educación a la necesidad de una formación integral en la que se tienen en cuenta todas las necesidades formativas que tiene la sociedad y el entorno del estudiante, y además de todo esto, lo que esperan de él. Este conjunto que estamos hablando hace que la profundización y la exigencia sean mayores, por lo que sin una buena planificación y organización, estas no serían posibles. Es por ello, por lo que hoy contamos con una persona que nos hablará de este tema para que todos los que estamos atendiendo esto podamos entender cómo aplicar esta planificación y organización a nuestro día a día como docente. Él es Antonio Aznar, es doctor por la Universidad de Granada y licenciado en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte. Así que, bienvenido Antonio, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, si pasamos a hablar de la temática esta que nos atañe hoy, tenemos que conocer primero a qué nos referimos cuando hablamos de planificación y organización. Así que, bueno, cuéntanos un poquito más qué es la planificación y por qué hablamos de ella, por qué es importante. Bueno, pues cuando hablamos de planificación, la verdad que no hay nada en este mundo que no requiera planificación. Con lo cual, cuando me propusisteis hablar sobre este tema me pareció interesante porque ahora coincide que, bueno, soy docente en la Universidad de Nebrija en un máster de calidad innovación educativa y una de las asignaturas que imparto es precisamente la planificación estratégica que tienen que llevar pues tanto los docentes como el equipo directivo del centro educativo a la hora de, bueno, pues de llevar a cabo el día a día de esos centros, ¿no? Y entonces, eso no quita que obviamente nos planifiquemos en cualquier ámbito de nuestra vida. Pero para concretar en el ámbito educativo, de lo que se trata la planificación es un proceso en el que se tienen que formular los diferentes objetivos que nos vamos a proponer, se van a plasmar las estrategias pedagógicas de cómo se van a exponer esos contenidos, además de la organización de los recursos, de los materiales de los que se dispone dentro del aula del centro educativo y obviamente nunca podemos olvidar esa parte tan importante como es la de la evaluación. Todo este proceso, toda planificación debe ser finalmente evaluado. No tan solo finalmente, sino que al principio, para saber en el lugar en el que estamos, también debemos de hacer ese diagnóstico, que al final que hago ese diagnóstico no va a ser otra cosa que la evaluación previa para luego poder compararle con esa evaluación final. Exactamente, para saber hasta qué punto no está siendo efectivo esto. Efectivamente. Genial. ¿Y por qué consideras que la planificación es tan importante, sobre todo en el campo de la docencia? Es como comentan, al final la planificación está en nuestro día a día y si alguien no se planifica, yo que me lo cuente cómo lo hace porque sería bastante raro. ¿Por qué es importante en el campo de la docencia? Por el tiempo y primero por organizar todo el tiempo del que nos ha desponado, pero lo que es más importante es para lo que estamos, que no es otra cosa que para formar a nuestro alumnado. Eso es nuestro mayor objetivo. Nuestro principal objetivo es formar en la materia en la que estemos a nuestros alumnos. Esa parte de los objetivos es fundamental arrancar por ellos. Estos objetivos deben ser medibles, deben ser oportunos, deben ser muy concisos y deben ser también muy específicos. Fíjate, Paula, hay muchas veces que no encontramos trabajo, ¿no? Siempre, ¿cómo presentamos un proyecto? ¿Cómo presentan los alumnos algún trabajo? Lo primero que suelen dejar un poquito atrás sin prestarle mucha atención es al objetivo. Y yo suelo tratar de decirles que, al fin y al cabo, eso es lo más importante. Porque, al final, esos objetivos le va a decir al profesor qué es lo que tiene que enseñar y hacia dónde tiene que llegar. Pero el alumno también tiene esa información de decir, oye, lo que va a ocurrir en esta asignatura van a ser estos objetivos que nos está planteando el profesor y este es el camino que nos va a llevar. El profesorado, obviamente, tiene no solamente, bueno, trabaja con esos objetivos, pero no trabaja de forma aislada. Una vez que los tiene planteados, tiene que unirlos a unos indicadores en los cuales le va a ir diciendo por dónde va todo ese alumnado. Y, además, tiene que unirlos a diferentes actividades, a diferentes propuestas dentro del aula. Eso es lo que le va a dar la riqueza a esos objetivos, formular objetivos sin unirlos a nada de esto que te estoy comentando, pues no tiene sentido. Hay que saber por dónde llevarlo. En este sentido, en los planes de calidad, que yo trato de enseñarle al alumnado mío para que lo implanten dentro de su centro educativo, hay una cuestión muy clara. Como bien he dicho antes, no existe un objetivo que no vaya unido, lo hacemos normalmente en una propuesta de fichas, no hay objetivo que no vaya unido a un objetivo específico, que el baño vaya unido a un objetivo general, que a su misma vez vaya unido a un indicador y que a su misma vez ese indicador y esos objetivos vayan relacionados con alguna propuesta educativa para el fin que te he comentado antes, que no es otro que el de la formación de todo el alumnado. Claro que no es lo mismo. La idea es que no podemos plantear objetivos sin que esto luego tenga una acción. Es decir, no podemos plantear objetivos que no sean alcanzables. Efectivamente. Es muy importante. Además, oportunos. Es una cuestión muy importante. Oportunos. El objetivo que planteo en el curso 2015, aunque esté relacionado con la asignatura, ¿va a valer también para el curso 2024-2025? Pues a lo mejor hay que hacer una reformulación a través de esa evaluación que hemos hecho previamente. Porque también metemos la evaluación de los objetivos que hemos planteado. A lo mejor no son relevantes para la época actual. Claro, que además con el avance de la sociedad y también dependiendo del alumnado con el que contemos en esa clase, un año puede ser que los objetivos sean estupendos para ese alumnado y al año siguiente que no nos sirvan. Como comentas, la evaluación pre-post-test, esa evaluación previa y posterior es muy importante. Efectivamente. Y además, todo esto viene a raíz del cambio de paradigma que pasamos de la educación, que pasamos de un momento en el que la gente, bueno, hace bastantes años, la preocupación de la sociedad era que la población tuviera un acceso a la educación, que aprendieran a leer, que aprendieran a escribir. Pero es que el cambio de paradigma que tenemos ahora mismo en el mundo de la educación va mucho más allá. Ya no solamente es un acceso a la educación, que ya lo tenemos todos. Ya no solamente es que sepan leer, escribir, que sepan sumar, que sepan restar, sino que ahí interviene ahora una sociedad en la que está demandando continuamente a personas con una formación determinada y formada en, bueno, pues como estamos viendo ahora mismo, ahora, por ejemplo, que está muy de moda en Granada, en la inteligencia artificial, en eso antes no se pensaba. Por lo tanto, esta cuestión de la reformulación de los objetivos es fundamental, además que se tenga en cuenta y que se evalúe anualmente, porque cada día y cada año vamos avanzando mucho más. Y de ahí el cambio de paradigma, y tener en cuenta ese cambio de paradigma es fundamental. Vale, con el tema más claro, y ya un poquito introducido, sobre todo que es la planificación, que luego pasaremos a la parte de la organización, al hablar de planificación, resaltan ciertas características o habilidades que tenemos que trabajar. Una de ellas, que yo creo que ya lo has comentado, que es el establecimiento de objetivos y metas. ¿Cuáles más tenemos? ¿Qué características más tenemos que tener que trabajar? Bueno, pues podemos hablar de la selección de una estrategia metodológica, en la que, bueno, es donde se ponen encima de la mesa, por parte del profesorado, cómo va a plantear todos los objetivos que tiene previstos, bueno, todos los objetivos, no todos los contenidos, cómo lo va a poner encima de la mesa, todos esos contenidos encima de la mesa. Para que el alumnado lo que haga sea asimilar mucho más esos contenidos y al final los retenga, que al final se trata de eso, ¿no? Retener los conocimientos que el profesor trata de transmitir. Sí, que no se quede solo, ¿no? Como era antes con las clases magistrales, que se quedaba en... Entendemos que sí, suéltamelo en el examen y listo. Sino que adquiera esas habilidades de cara a futuro también, entiendo que nos servirán. Efectivamente. Aprender para el examen, pues yo entiendo que hoy en día, pues ningún profesor tiene la intención de que eso ocurra así, ¿no? Entonces hay diferentes estrategias pedagógicas que se dan, como por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos que forma parte del podcast o de las entrevistas que estuve con anterioridad. Que animo a todo el mundo a que la vea, porque es súper interesante. Así, muchísimas gracias. Te lo agradezco, te lo agradezco. Pues sí, y en definitiva, pues todo ese tipo de metodología que lo que pretende es que el alumnado sea el protagonista real de su propio aprendizaje. Con esto ahí suelen surgir ciertas controversias, ¿no? Porque, bueno, yo tengo, por ejemplo, el ejemplo de Rosa Liarte, que es una compañera que está muy especializada en el fifth classroom. Y, bueno, pues utiliza una serie de herramientas que los trabaja a través de vídeos, ¿no? De una serie de características. No se suele usar estos vídeos a más de un minuto por edad del alumnado, para que retengan más. Esta aplicación lo que consigue es parar el vídeo en el momento que ella o cualquier persona quiera y se le hace pregunta al alumnado. De manera que el alumnado, fíjate, lo que hace en ese momento es, tiene una visión del vídeo, le hacen una pregunta, una pregunta clave para retener. De manera que después el alumnado tiene muchas facilidades, ¿no? Va a poder asimilar y recordar esa pregunta y asociarla a una imagen. Con lo cual, será mucho más fácil de retener que era justamente eso que estábamos hablando hace un momento. Con lo cual, me parece muy interesante. Y hago aquí también un llamamiento al profesorado que se siente un poco cohibido a la hora de plantear este tipo de metodología. Porque, bueno, siempre hay esas corrientes que hablan de es que la clase te le da el vídeo. No. Para llegar a hacer ese tipo de metodología, el tiempo invertido es exagerado. Y una cuestión muy importante, y vuelvo a otra vez al tema de los objetivos. ¿Cuál es el objetivo final? Que el alumno adquiera los conocimientos y que estos perduren a lo largo de sus vidas. Si a través de estos vídeos, que ya digo de primera, que requieren mucho trabajo previo por parte del profesorado, si conseguimos los objetivos que nosotros nos planteamos, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Con lo cual, mi recomendación a todo el mundo, por favor, usen los medios de los que disponemos hoy en día. O algunos hay de pago, otros son gratuitos. Bueno, y quizá podamos hablarlo un poquito más adelante. Sí, me gustaría que luego comentáramos tranquilamente cuáles son esos recursos de los que disponemos, ya sean de pago gratuitos, para que la gente que nos ve pueda aplicarlo. Pero es cierto lo que comentan, ¿no? Al final, las estrategias pedagógicas o de metodología, yo creo que uno de los problemas es ese, ¿no? Que quizá estamos como muy anclados y el miedo siempre a lo nuevo, a lo desconocido, al no sé si va a salir bien, si no, cómo, qué aceptación va a tener, es también una de las barreras que muchas veces nos impiden el avanzar con esta estrategia. Otra de las características, estoy yo pensando, porque claro, ¿y los recursos humanos? ¿Los recursos materiales? ¿Eso cuenta también dentro de las características, no? Que tiene que tener esta planificación. La organización de los recursos, efectivamente. Nosotros somos recursos humanos, pero también tenemos que ver que nosotros como recursos humanos seamos también humanos con recursos. Muy importante. Que eso es una cuestión muy, pero que muy importante, como bien han dicho. Porque hoy en día tenemos muchos recursos a nuestra disposición, pero con el cambio de paradigma que he argumentado antes, también entra en acción algo que debe ser importante, no dejan de obviarlo, ¿no? Que es el de la eficiencia, la eficiencia en la educación. No paramos de ver en el aula, pues que, oye, correctamente, y si está bien aplicado, enhorabuena a quien lo llegue a aplicar correctamente, pero que sí, las tablets, ordenadores, pizarras digitales, todo esto enriquece bastante el proceso formativo. Pero debemos, no solamente nos tenemos que referir al recurso material que está aquí, por ejemplo, el micrófono, sino qué puedo hacer con el micrófono. Y de ahí viene esa eficiencia. De nada sirve que un profesor, un maestro, utilice las tablets o los ordenadores que él pone a disposición en el centro educativo, o el Estado, la comunidad autónoma, y les ponga con las tablets, por ejemplo, a leer un tema en un PDF. Para eso yo creo que no es necesario tener recursos. Para eso tenemos los libros, ¿no? Para eso tenemos los libros. Una forma de ahorrar papel, pero realmente no es una nueva metodología que se pueda aplicar. Efectivamente. Yo creo que hay que utilizar la tecnología para lo que realmente está. Para leer un PDF yo entiendo que no hace falta hacer inversiones. Con lo cual, la formación docente en todos esos aspectos, en esas herramientas que nos da hoy en día la tecnología, si realmente me dan esos dispositivos, hay que aplicarlos y direccionarlos hacia ese sentido, porque al final se va a enriquecer y los objetivos yo creo que se van a conseguir mejor, porque la retención de conocimiento, yo creo que, bueno, además está más que demostrada a través de este tipo de aplicaciones. Y hay profesores que ya han hecho sus investigaciones, que están publicadas en diferentes congresos, en artículos, y en los que nos están mandando un mensaje en el que nos están diciendo que esto, señores, esto funciona. Hay una cuestión, hay una cuestión que, y soy muy de opiniones personales, y digo, bueno, a veces, a ver si voy a decir algo, pero bueno, creo que me hace, viniendo de la rama de la educación física, tengo que decirla. No abusemos tampoco de la tecnología. Habrá que inventar algo más para sacar a los niños a la calle. Esto lo hablo yo con muchísima gente, ¿vale? Pues que sí, que antes, ya hemos hablado de que hay un cambio de paradigma y demás, ¿vale? Pero al final es nuestra salud. Y yo desde la rama de la educación física tengo que abogar y tengo que luchar, porque sí, tecnología sí, pero saquemos a la gente a la calle, saquemos a los niños a la calle. Y se pueden hacer propuestas en la calle que son bastante interesantes también. Se pueden hacer ginkanas, carreras de orientación, diferentes actividades en la calle en las que, por lo mejor, en una baliza, en una carrera de orientación, puede hacer, sea como resultado, hacer una cuenta matemática o resolver un problema de historia o resolver cualquier contenido dentro del currículo de cada etapa educativa. Sí, que lo tengas en el aula, pero que lo apliques fuera, ¿no? Que no sea todo ahí encerrado. Efectivamente, efectivamente. Perdóname que haya hecho el ejercicio. No, no, por supuesto, encantado. Pero, obviamente, es muy importante. Mi gramo profesional, el de la actividad física. Además, limitar tiempos de uso, porque bastante, usamos ya, ¿no?, la tecnología en los centros educativos, en el trabajo, como para encerrarnos, ¿no?, al llegar acá y volver otra vez. Con lo mismo. Entonces, es muy importante el apunte que has hecho. Yo creo que todo el mundo que te escuche te lo va a agradecer. Y, además, voy a comentar una cosa más que siempre he tratado de luchar por ella, de, ojo, libro de educación física, sí, vale, pero lo mismo, utilizado con mesura. No hay mejor manera, bueno, lo mismo que con la tecnología y la base tecnológica, no hay mejor manera del aprendizaje, de las normas de balón mano, que jugando al balón mano. Muchas veces, pues, pretendemos de, aquí está el libro, aquí vienen las reglas de balón mano, venga, estudiar y examen. Si el examen es simplemente ponerlo a jugar y que ellos mismos, con la observación del profesor, que tiene que, obviamente, observar la conducta, qué ocurre cuando hay falta, cómo se produce el penalti, si se puede o se puede mover el pie, esa es la mejor formación que puede tener. Y, además, estamos ganando en salud. Así que... Sobre todo porque, además, el aprendizaje observacional está ahí, lo usa muchísima gente desde que nacemos, sobre todo los niños más chicos, los niños y niñas, usan el aprendizaje observacional para aprender. Y, claro, muchas veces, sobre todo en el campo de la educación física, quizá eso de, que quiero ganar sí o sí, porque aquí está mi amigo y vamos a ganar nuestro equipo, hace que retengamos muchas veces más esa información. Pues, todo esto que comenta, entiendo que esto, aparte de un buen docente, lo tiene que tener todo el mundo, un tema de planificación, como hemos dicho, el principio es fundamental. Y ha hablado de la eficiencia, que tiene que ser eficaz y también lo ha relacionado con el tiempo, porque, claro, al final, toda la... Cuando nosotros damos una clase en docencia, tenemos un tiempo limitado. Entonces, ¿cómo recomendaría? Pues, quizás, esta gestión del tiempo, usando, pues, a lo mejor, WhatsApp, delegando responsabilidades, responsabilidades... Bueno, en primer lugar, yo creo que lo principal sería la priorización de las actividades que un profesor tiene que llevar a cabo. No cabe la menor duda y, aunque, sociológicamente, gran parte de la ciudadanía suele criticar al profesorado. Totalmente. Tú, hay que decirlo. Sí, 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 así es. Paula, tú eres docente y yo también. Y, bueno, pues, hay una corriente también, pues, que no habla, pero la cantidad de horas que un docente trabaja fuera de su hora, del horario escolar... Que tiene muchas vacaciones. Efectivamente, efectivamente. Preparación de las clases, preparación de los materiales, corrección de trabajo, corrección de examen, eso no se hace nunca en horario escolar, se hace en la casa del docente. Evaluación de la programación del profesorado. Porque no olvidemos que tenemos nuestra programación, el desarrollo de nuestras unidades didácticas y evaluamos continuamente todo ese procedimiento que nosotros... Que estamos, obviamente, la programación de las unidades estamos obligados a tenerla, pero es que sin ella, sin esa planificación, ¿dónde vamos? No podemos. Y además, es la seguridad y la garantización de la seguridad que tienen tanto nuestros docentes como los padres que ponen en sus manos a los alumnos y a los padres que ponen en sus manos. Y que todos los alumnos van a aprender por igual estudiando donde estudien, que también hay que hacer un poquito de reflexión y comunicar que la planificación que se hace por parte de los docentes no es porque nos guste, porque nos apetezca, sino porque todos tienen que tener conceptos similares, tienen que aprender cosas similares porque no puede ser que porque uno viva en... Otra persona viva en Esturia y otra viva en Málaga van a aprender cosas diferentes. Todos tienen que aprender sobre todo de base los mismos conceptos. De base efectivamente. Entonces, bueno, eso es por donde habíamos empezado con el tema de la priorización de actividades. Pues fíjate, hoy en día queremos las cosas muy rápidas. Pim, pam, pum. Yo tengo un recurso muy sencillo que es un grupo de whatsapp que tengo conmigo mismo. Uno se llama Mis cosas y otro se llama Mis cosas trabajo. Y las que tengo cosas que hacer en casa me las voy apuntando siempre sin hacerlo en bloque de... sino palabras sueltecitas me las voy apuntando y en el del trabajo igual. Y las voy ordenando mentalmente y conforme las voy haciendo por borradas y me las voy quitando de la cabeza porque si no, obviamente, esto realmente no funciona. Tenemos otra vez también recursos para planificar, para organizar, tenemos diferentes herramientas tecnológicas que nos van a ayudar. Pero esa necesidad que necesitamos apuntarlo todo rápido, ¿verdad? Hoy en día todo eso funciona así. En mi labor en el Ayuntamiento de Manacena, que está muy cerca de este estudio de grabación, hay una experiencia porque antiguamente se llegó a utilizar, por ejemplo, una aplicación en la que se mandaba cualquier ciudadano podía enviarle la incidencia al Ayuntamiento, había que abrir una aplicación, al final no funciona. ¿Sabes lo que está funcionando ahora, Paula? Un WhatsApp del Ayuntamiento donde tú en cualquier momento estás viendo un contenedor de basura en mal estado, foto de WhatsApp se envía y el Ayuntamiento te está respondiendo de inmediato. Hoy se está demandando rapidez. Ocurre con las diferentes redes sociales, ¿no? Rapidez. Yo quiero ver un vídeo y no te dejan los vídeos ponerlo más de un minuto. Estamos hablando de TikTok que ahora mismo está en entredicho con Estados Unidos y demás por el tema de la protección de los datos, pero todo se quiere para allá. Se quiere para allá. Entonces, nosotros tenemos que obviamente ir adaptándonos y bueno, si tenemos estas herramientas para nosotros organizarnos, pues, oye, ¿por qué no poder hacer uso de ellas? Después, bueno, pues tenemos además de la priorización de esas tareas, actividades que tenemos como docentes, la organización de nuestro horario. Bueno, en esta cuestión pues obviamente está muy relacionada, pero tenemos el tiempo que tenemos y como tenemos el tiempo que tenemos, los horarios del docente son los que son y después de la clase tiene que comer y después de comer tiene que corregir trabajo y tiene que corregir esa manera en casa. Esto no hay más. Pero es una cuestión que a mí me ha ayudado mucho desde pequeño a la hora de organizarme y de planificarme mi vida. Te voy a poner, ya digo, soy muy de ejemplo. Sí, sí, además, sí, se aprende mucho. Claro que sí. Y me gusta. Esto lo he vivido desde pequeño en casa. Mi padre Antonio, mi madre Beatriz, todos los días de cuando empezamos el curso hasta que lo hacía, hazte un horario, hazte un horario. Me levanto a tal hora de desayuno, voy al colegio, salgo del colegio, voy al fútbol, voy al inglés, voy a la guitarra y voy a tal. Me acuesto. Esto me ha ayudado muchísimo a lo largo de mi vida. Fíjate, yo tenía a mi hermano Francisco y también pasó por mi casa como estudiante universitaria ya, mi prima María, mi prima Marimé. Toda, toda persona que ha pasado por mi casa a estudiar ha tenido que hacerse un horario. Hoy en día, mi hermano, mi prima y mis dos primas son personas de éxito por méritos propios, pero son personas de éxito y yo creo que buena parte de culpa la tiene esa organización. Obviamente, no siempre se lleva, si lo hemos llevado en casa a rajatabla, pero es una cuestión fundamental y además que lo hacemos los profesores a través de nuestras programaciones anuales, de nuestras programaciones didácticas, nuestras unidades didácticas, es que bajo la planificación no existe la improvisación sino la readaptación, la flexibilidad y además todo va recogido. Es decir, y la improvisación entendemos y como tú comprenderás como docente también que no tiene cabida, pero cuando nosotros lo plasmamos si ocurre esto, o sea, yo quiero hacer hoy esto, pero si el alumnado no se ha traído preparada la lección, tengo que hacer esto otro y eso no va a improvisar, pero eso también lo tenemos que tener que planificar, claro. Y bueno, respecto, hemos hablado de la priorización, de la planificación de horario, a la planificación de horario y bueno, queda una parte también interesante a la que muchas veces somos muy reacios, obviamente dentro del aula es imposible, aunque se puede un poquito y estamos hablando del tema del tema de la delegación de tareas, que se puede hacer a través de delegación de tareas, delegación de alguna actividad en concreto, pedir apoyo o alguna ayuda, además que todo esto se puede hacer también un poquito con el propio alumnado, bien gestionado, no es tan sencillo, pero se puede hacer también, pero a la hora de, por ejemplo, planificar proyectos educativos dentro del centro, normalmente esos proyectos educativos no solamente forman parte de la asignatura de Antonio y ya está, sino que hay un equipo, existe un claustro, existe un equipo de trabajo en el que se pueden ir delegando y trasladando esas tareas o funciones dentro de, tanto a nivel educacional, dentro educativo, dentro de algún proyecto formativo o incluso de la propia organización del centro. Al principio había comentado lo de, bueno, he estudiado docente en un máster ahora mismo en la Universidad de Nebrija dando clases para que los alumnos puedan formar sus propios planes de calidad. Esos propios planes de calidad exigen una serie de procesos, tenemos procesos estratégicos donde planeamos pues toda esa base donde tiene que crecer el centro educativo, tenemos diferentes procesos también operativos que son, bueno, pues los del día a día con el alumnado, con los propios compañeros, luego tenemos unos de apoyo que es lo que hacen ayudar a esos procesos operativos. Bien, pues lo que lo que tratamos de plantear con todos esos planes de calidad, con los planes dentro de los planes de calidad no son otra cosa que la asignación de tareas para cada uno del profesorado. Esto requiere de algo fundamental y hay implicación, si no hay implicación es imposible. Conozco un montón de centros, gran cantidad de centros que proponen esos planes de calidad que al principio todo el mundo quiere participar de él, pero en el momento en el que empiezan a echar cuenta y dicen vamos a ver si tengo la clase, si después tengo que corregir y encima de esto tengo que estar pendiente de las auditorías internas y de las auditorías externas de nuestro plan de calidad pues entonces ya se echa un poquito de cuesta arriba por toda cuestión de tiempo. O sea que esa delegación de tareas requiere de compromiso por parte de todos, es complicado pero requiere. Pues ahora te puedo poner un ejemplo, me voy a salir un poco del ámbito educativo para luego volver. Bueno, en la ciudad de Baza mi abuela Lola y la de Cuyar mi abuela Kika las dos eran pues, bueno, las dos desgraciadamente pues fallecieron a los 90 y 86 años ya que venían de una época pues obviamente muy machista pero estaban ellas al frente de sus propios negocios en Baza con una tienda de comestibles pero bueno que pues lo mismo podías comprarte un paraguas que un huevo que un pollo que un helado podía comprar de cualquier cosa y mi abuela pues tenía tenía un bar mi abuela Kika tenía un bar en Cuyar y bueno, en aquella época pues tenía Cuyar tenía bastantes habitantes ahora tiene 4.000 y ahora son ahora tiene 4.000 antes tenían bastantes más entonces se ponían en la puerta del bar a hacer churro pero el bar no estaba en la plaza más concurrida y entonces lo que lo que hacía era decirle a mi padre o a mi tío José María que cogieran un churro y fueran a comérselo a la plaza mi padre de vez en cuando que no entendía por qué quería hacer eso bueno al final lo hacía y obviamente no se lo podía comer rápido tenía que sentarse y que la gente le viera que lo que estaba haciendo es una delegación de responsabilidades en todas reglas estaba haciendo el primer plan de los primeros planes de marketing que había existido en el pueblo que era crear la necesidad de que señores se está haciendo churro vamos a ver mira que el niño que se está comiendo un churro vamos a comernos los churros así que bueno ese era un ejemplo y bueno esa delegación tiene una parte hacia mi padre que era al fin y al cabo que el premio de comerse el churro pues lo mismo tiene que ocurrir en educación para motivar al profesorado a esa delegación de responsabilidades de que nos ayude en nuestra docencia al día a día de nuestro centro educativo hay que tenerlos motivados también entonces pues esas reuniones alabar al compañero dejarle esas tareas que a lo mejor nosotros creemos que saben que lo van a realizar perfectamente porque claro la motivación parte de varios puntos fundamentales uno es autonomía saber hacer bien las cosas y socialización si alguna de ellos falla no va a haber no va a haber motivación ninguna entonces conocer esas esos tres puntos motivacionales fundamentales bueno te estoy hablando a ti de motivación cuando eres psicóloga Paula no pero es verdad es muy importante la motivación en el docente que nos fijamos muchas veces la motivación en el alumnado pero como vamos a motivar al alumnado si los primeros que no estamos motivados somos los docentes efectivamente efectivamente entonces a la hora de lo que decía de delegar esa responsabilidad pues hay que no no por pensar de que este profesor ya tiene su sueldo ya va a venir motivado que todo el mundo se cree que tiene que tiene que ser así que debería de ser así pero tenemos que usar estrategias porque obviamente todo el mundo sabe que no es así pero ningún trabajo del mundo todos los días uno no se levanta uno se levanta con la misma energía y hay que usar esas estrategias que están en nuestras manos esas estrategias psicológicas que ayuden a que afronten el día a día y el día a día laboral de una manera óptima para que el final se vea transmitido positivamente en el alumnado que no todos tenemos un buen día siempre y que eso hay que tenerlo en cuenta oye que los docentes son maravillosos estupendos vocación todo lo que quiera pero también pueden tener un mal día o sea eso hay que tenerlo en cuenta efectivamente Antonio ¿cómo sería un proceso exitoso de delegación de responsabilidades de cara a la docencia? pues yo partiría en primer lugar desde el propio aula delegación de responsabilidades al propio alumnado no significa que el trabajo lo haga el propio alumnado significa que el trabajo lo complemente el alumnado siempre con la supervisión del profesor el profesor es el que más obviamente el que más sabe dentro del aula de la materia si no obviamente no estaría ahí y que la gente obviamente lo que he dicho antes no piense que por hacer eso está dejando de trabajar no es el que más conoce el que más sabe y gracias a que es el que más sabe es el que mejor puede evaluar esa delegación de responsabilidades con lo cual partiría desde una delegación de responsabilidades hacia el alumnado para empezar porque entre otras cosas no hay nadie más dentro del aula no hay nadie más dentro del aula entonces por grupos asignándole esos temas además los diferentes temas que tenemos además herramientas herramientas digitales que pueden ayudar y apoyar esa docencia por ejemplo tenemos las fórmulas de blog los diferentes blogs a través de google sites que puedan hacer su blog que al final es como una página web pero solo blog igual que cualquier tipo a través de la página de blogger y la que ahí pueden ir presentando los el propio alumnado sus propios trabajos y que puedan hacer los alumnos presentar ahí sus trabajos que pueden ser los mismos temas de la clase y que lo que hagan los alumnos es intercambiar los diferentes blogs para que se lo puedan ir estudiando uno a otro con lo cual eso es algo que de hecho funciona que de hecho está funcionando por ejemplo genial y entonces claro porque ahora a mí me surge una pregunta nosotros con el alumnado tenemos delegados eso es parte también de esa delegación de responsabilidades que tiene que tener ese delegado que no entiendo que la clase delega en esa persona de cara a cualquier tema de cara mantener por ejemplo temas de conducta a nivel conductual pues delegamos en el delegado estas funciones a nivel conductual obviamente pero si nos dirigimos hacia la temática al tema de la adquisición de conocimientos que se imparten dentro de la asignatura la mejor forma es la que yo entiendo que es así es la asignación de temáticas o de temas dentro de la asignatura que ellos tengan que elaborarla obviamente bajo la supervisión del profesor no hay duda que tendría que ser a todo esto que comenta como hemos dicho al principio hemos comentado también que la tecnología es un elemento fundamental porque lo acompaña porque vivimos en un mundo digitalizado la inteligencia artificial ya está aquí hay que mejorarla pero bueno es una herramienta más que ya usamos cuéntanos cómo crees que puede ayudar a esta planificación y organización que hablamos pues todos estos recursos digitales de los que contamos no sé si puedes poner ejemplos que te gustan tanto ponnos algunos ejemplos para darnos ideas bueno se puede utilizar por ejemplo tenemos para el tema de preguntas encuestas dentro de la clase que pueden apoyar muy bien tenemos pues la herramienta bueno la principal yo creo que la que todo el mundo conoce es Cajut Cajut vamos suena por todos lados pero luego tenemos otra tenemos Mentimeter que suelen que complementa lo que por ejemplo a nivel gratuito que Cajut no da te lo da Mentimeter y a la hora de hacer encuestas porque Cajut no te deja hacer encuestas Mentimeter sí Cajut te deja hacer las preguntas de una manera Mentimeter de otra manera con lo cual si conocemos las diferentes aplicaciones pueden ser un gran apoyo para esa docencia bueno existe muchísimas más ya lo he comentado antes Google Sites perdón por ejemplo las pizarras digitales también son otra de las herramientas las tablets que usamos ahora en clase y para la planificación como tal y diseño de clase ¿hay algunas herramientas que no puedan servir? hombre las nuestras las más principales nuestra principal herramienta es las programaciones de didáctica y nuestras unidades didácticas sin ellas no somos profesores bueno podemos ser profesores pero no estaríamos haciendo nuestro trabajo correctamente ni estaríamos haciendo para lo que lo estamos hablando aquí hoy que es planificación y organización escolar tenemos que tener nuestras programaciones al día tenemos que tener nuestras unidades didácticas al día y adaptadas es importante tenerlas adaptadas a cada curso y a cada año y hacer una evaluación como bien he dicho al principio que he comenzado hablando al principio de la evaluación hacer una evaluación de todas ellas todos los años no conformarnos con tener lo mismo para siempre es una cuestión muy interesante antes has comentado que al final todos tienen que aprender cuestiones básicas y tienen que aprender lo mismo pero hay unidades didácticas que por ejemplo el profesor puede adaptar si es matemática obviamente es más complicado pero en el mundo de la educación física tenemos esa manera de manejarlo no es lo mismo yo entiendo que una unidad didáctica de esquí en Granada es muy interesante pero a lo mejor una unidad didáctica en no sé a lo mejor en Cádiz de esquí a lo mejor quizás sería allí más interesante deportes de vela o sea que siempre se puede hacer algún tipo de adaptación en función al lugar en el que se esté de ahí también nos basamos el aprendizaje basado en proyectos que bueno que en función también del lugar donde se esté se puede relacionar con movimientos históricos con las diferentes asignaturas de manera interdisciplinar que por ejemplo aconsejamos que todo el mundo lo pueda ver en el podcast de aprendizaje no solo en proyectos claro es muy importante el contexto porque entiendo que tampoco sería lo mismo dar docencia en esa unidad de didáctica en un centro educativo que esté en la ciudad a los centros educativos rurales que también hay ese contexto influye también en que se puedan hacer otro tipo de actividades con las competencias del currículum que tenemos que cumplir pero otro tipo de actividades también para motivar a esos docentes y también a ese alumnado así es y además algo que influye negativamente en todo esto que estamos hablando es la interinidad y los cambios continuos del profesorado que tristemente pues dejan de tener esa estabilidad dentro del centro educativo y al final el único perjudicado al final es el alumnado llega el alumnado al final necesita de más estabilidad y el profesor también y el profesor también pero viene el profesor con su programación didáctica que son unidades didácticas de Cádiz y se van a Cuyar de repente y se ven de una zona de costa se ven a una zona rural y si el profesor no hace bien su labor pues deja su programación no deja igual pero si hace bien su labor tendrá que adaptar lo que está planteando debería de adaptarlo a la situación nueva en la que está viviendo en ese momento y al fin y al cabo pues eso es lo que es lo que toca es lo que toca de ahí pues esas dificultades que tiene el profesorado de los momentos de interinidad que se arrastra y de cara por ejemplo a la colaboración o la comunicación que hay entre docentes o en grupos de investigación de cara a escribir artículos entiendo que como nos has comentado hemos dicho al principio que eres doctor ha sido que escribí artículos esa colaboración o comunicación que herramientas tenemos los docentes para poder hacerlo porque claro que los medios digitales yo no sé alguna o Google Meet de cara al trabajo es fundamental que herramientas contamos para esta colaboración todas esas aplicaciones que hemos visto antes que hemos hablado por ejemplo Kahoot Mentimeter cualquiera que nosotros estamos trabajando tienen un apartado de que todas esas plantillas que uno va haciendo o esas preguntas las tienen en una bolsa de plantillas que realizan todos los profesores del mundo que lo utilizan o sea que ya con eso ya estamos interconectados todos los profesores que utilizamos esas herramientas podemos ir utilizándolas hay algunas fórmulas de pago y otras que no pero hay muchísimas que no son de pago y ya estamos interconectados y luego obviamente la comunidad científica la manera de exponer nuestro artículo y acudir a los diferentes congresos no hay mejor no hay mejor para mí entender una herramienta que es la de un congreso ¿no? cómo hacer una comunicación presentarse a un congreso conocer a colegas de nuestro ámbito y hacer intercambios de experiencias que es bueno esto que llamamos el networking que está también bueno ese concepto extendido pues es fundamental conocer qué es lo que hace un compañero del otro fíjate el otro día pues conectamos en la clase porque tuve una en la clase online con mi alumno y y bueno yo siempre me conecto 15 minutos y 2 antes pero en esos momentos entre los a 5 minutos de empezar la clase entre dos profesores empezaron a hablar entre ellos yo estaba pues callado pues esperando a que se conectara más gente cada vez empezaron entre ellos en una era una compañera era de una alumna era de Alicante y creo que la otra era de de Barcelona o de por ahí y empezaron a hablar entre ellas sobre proyectos que estaban llevando a cabo y empezaron a pasarse bueno pues te voy a enviar fijaros qué momento o sea eso es como como la concentración que puede haber en un congreso pero lo tuvimos en un aula en un momento dado cada uno en un lugar diferente y lo único que nos unía era la plataforma de internet que nos estaba para para impartir la clase así que esas son básicamente grandes herramientas obviamente la comunidad científica que nos nos comunicamos a través de nuestros artículos por las grandes plataformas bueno ya conocemos la web of science o Scopus que son obviamente las más extendidas donde tienen los los artículos bueno con las valoraciones que nos suelen exigir a la hora de nuestras acreditaciones de profesorado pero es muy interesante lo que comentas porque sobre todo el ejemplo que has puesto porque claro muchas veces asociamos esa colaboración o comunicación a montar reuniones vamos a montar una reunión vamos a hablarlo vamos a meternos en un Google Meet o por Teams o por cualquier plataforma pero también pasa sin hacerlo o sea sin tenerlo en esa planificación que tú tienes muy bueno que haya ese margen de cinco minutillos para que también pues se pasen esa información y el poder compartir con otro docente tu experiencia o lo que tú haces y que la otra persona pueda planificar y organizar eso para su aula yo creo que es una maravilla así que muy interesante como nos acercamos al final Antonio por desgracia para todos los que estamos escuchándote antes de acabar si me gustaría preguntarte con qué idea quieres que se quede ¿no? las personas que nos están viendo bueno pues por donde vamos a terminar por donde hemos empezado perfecto así cerramos el círculo formular objetivos correctamente que estos objetivos tengan un sentido que no se desarrollen al azar que tengan un sentido unido a unos indicadores unido a unas actividades concretas además de de saber cómo plasmar esas actividades junto con me refiero a la organización eso hace que que haya mayor eficiencia en el tiempo y en la planificación del del profesorado por lo tanto yo lo que lo que voy a terminar aquí diciendo es que le recomiendo a todo el mundo que lo primero es eso que se paren a formularlos correctamente que que no pierdan que es preferible invertir ahí muchísimo más tiempo que en una idea que haya tenido porque a lo mejor esas ideas que nosotros tenemos no tienen nada que ver con el objetivo que realmente estamos buscando estamos buscando así que a partir de ahí y a partir de ahí empezar a generar y por supuesto evaluar evaluar y evaluar porque la unidad didáctica número 5 del curso 2023 2024 quizás no sea recomendable para el curso 2024 2025 pues muy importante Antonio yo no tengo más que palabra de agradecimiento la verdad por la implicación y por la explicación por volver con nosotros a contarnos pues temáticas que consideramos que son muy relevantes importantes para todas las personas sobre todo para las que se dedican a la docencia o las que tienen intención de hacerlo que vayan cogiendo ya ideas de cara a su labor profesional así que nada Antonio de verdad mil millones de gracias y como siempre a todas las personas que estén detrás de la pantalla agradecemos una vez más que estéis queriendo escucharnos y formaros una vez más con nosotros